¡Seguimos con más restos diurnos en este sábado 23 de noviembre, ya uno de los últimos programas de esta quinta temporada, el episodio 29, y estamos con los primeros invitados de esta tarde-noche, que vamos a ver si son como intermediarios para pedirle una ayuda a Cupido. Entonces, la presentamos a Priscila Ceballos. Hola, ¿cómo va? Gracias por invitarnos. Y Mauro Ferrucci. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar. No, gracias a vos por brindarnos el espacio para compartir, para contar más o menos de qué se trata la obra que vamos a retomar en diciembre. ¿Cómo le fue en la sala, Sebastián? Bastante bien. Los dueños fueron muy accesibles a todas las exigencias, más que nada... A los pedidos. A todos los pedidos míos, porque quería hacer algo y les decía, les contaba, y bueno, lo hacemos de un tipo de caprichos de director, para que funcione la obra o que la obra le va pidiendo, y ellos iban o compraban lo que necesitábamos. Por ejemplo, la obra tiene una máquina de humo, y conseguimos en tres fechas que nos prestan una máquina de humo. Nos faltaba una máquina de humo para la cuarta fecha fuera y no la compraron. Sí, mucho cash. Hay mucho cash. No, pero bueno, está bien porque de paso supongo que lo van a usar. Sí, queda para la sala, obviamente. Sí, claro, o sea, no es que tampoco le es tan... es una generosidad para ellos también, por partes iguales. Claro. Y no, bastante bien, nos fue en la sala, una sala bastante particular por el tipo de escenario y la arquitectura. La obra, obviamente, es fácil adaptarla a cualquier escenario y es una obra muy linda. No hay como muchos elementos así. No, escenografía, humo... Nos dijeron que es muy lúdica la obra. No hay nada de escenografía, solamente hay utilería, y es más que nada jugar con los cuerpos y crear imágenes con los cuerpos. Claro, se podría decir que tiene muchos efectos especiales. Tantos lumínicos, hechos por el iluminador Michael Corso, como sonoros y demás. Gracias. Qué bueno, qué nombre. No lo tengo ubicado, pero ya... El famoso, el Michael. Michael Corso. Es un ser muy particular. Un personaje. Es un personaje, casi influencer, se puede decir, dentro de nuestras vidas. Y las actrices también, gracias a la predisposición y la corporalidad que tuvieron cada actriz, porque todas son distintas, la obra se enriqueció de mucha performatividad, se podría decir mucha corporalidad. Hay danzas, hay bailes, hay texto, hay movimientos. Hay coreografías. Coreografía. Es medio musical también. Claro, hay varios momentos de danza. Hay varios elementos presentes, entonces, no solamente una obra de teatro, de texto, ni mucho menos, sino muchas cosas. Hay muchos chistes, también es muy gracioso en algunas partes, y también hay partes que nos han dicho que les han puesto como la piel de gallina de la emoción, de la tristeza, porque también es muy triste y tiene muchas cosas graciosas. Claro, tiene tragedia, tiene comedia. Rompemos todo el tiempo la cuarta pared. De hecho, construimos una cuarta pared con telones para romperlo. Bien, hacer todo literal. Todo es muy literal, posta que es muy literal en la obra. Una ayuda para Cupido, y tenemos el arco, tenemos las flechas, tenemos las alas, tenemos las plumas, todo. Todo es muy literal. Cupido no sale en ningún momento, pero aparece Zeus todo el tiempo. Ah, bueno, bien. La voz de Zeus. Tenemos el Olimpo, tenemos el Olimpo atrás del escenario que se puede ver, se puede presenciar, el enojo de Zeus, cómo Zeus maneja las redes sociales, porque también ahí, viste... Está actualizado. Está actualizado. Llegó la tecnología, la mitología griega, llegó el Instagram. Claro, son diosas que vinieron al tiempo moderno a ver cómo solucionan el problema del amor en los tiempos modernos, con las aplicaciones de ligue y todo lo demás, que para nosotros es como muy normal, pero en esos tiempos era más complicado, era más complicado conseguir el amor verdadero, cuando todo era por una dote. Claro, ahí ya... Otra forma de vida. Claro, otra forma de vida. Contame tu primera, es tu primera experiencia como director, ¿no? Propiamente. ¿Qué tal? ¿Cómo es que ahora? Antes de ir a vos, ¿cómo es como director? A ver. Bueno, a ver, ¿cómo es Mauri como director? A rajatabla. Las cosas se hacen así y se hacen así. No, en realidad es como muy... Trabajo con Mauri hace mucho, hace como cinco años, que nos conocemos y la verdad que tenemos mucha... Una buena forma de trabajar, como que ya nos conocemos un montón y... Y bueno, no sé, como que supo guiar un montón el equipo, estábamos perdidas antes de que llegara él, estábamos nuestras tres, las chicas, solas, que somos amigas y... ¿Qué sus nombres son? Nair Ferrero y Mariela Cangelosi, estábamos las tres y bueno, creímos que íbamos a poder dirigirnos entre nosotras. Gran error, como que no avanzábamos para ningún lado. Entonces dijimos, bueno, ya vemos a alguien y yo lo propuse a él y llegó y fue como... Llegó Zeus. La luz. Literal. Nos iluminó, nos reió y bueno, creo que si no hubiera sido por él no hubiéramos podido concretar este proyecto que empezó en enero. Así que no, yo estoy muy agradecida y me encanta trabajar, seguir eligiendo mucho trabajar con Mauri. Nos ponemos tiernos en la... Ah, no me cuesta nada, soy muy cursi. Y mi primera experiencia como director, no vamos a decir que fue difícil porque no lo fue, ya que en la facu de teatro nos forman en cierto aspecto para eso y debido que ya tenía una amiga que ya sabía cómo trabajar, que es Pri, que después agregamos otra chica más que es muy conocida de nosotros que se llama Romy González que es una actriz invitada porque vamos a usarla como comodín, vamos a usarla literalmente como comodín porque una de las actrices trabaja y vamos a empezar a hacer giras y no va a poder ir. Entonces, de hecho, de hecho, ella debutó en una de las funciones que fue la última y la rompió, tuvo un solo día de ensayo y nosotros vinimos a enero ensayando y ella tuvo un solo... Fue mucha entrega. Y la rompió, fue tremendo. Qué bueno eso que... Es un ser muy particular también la rompió, todos somos seres particulares. Sí, un grupo re sano, re lindo, a mí me encanta. Sí, es como uno de los primeros grupos que no hubo un conflicto así grave, ni lucha de egos, ni nada, todo fue muy parejo. Empezó a fluir. Claro. Fluir a fluir. Todos aportaron, y eso es una de las primeras cosas que me fijé como director, no es que yo me niego a la escucha, de hecho la obra fue todo propuesta de las actrices, de Romy que vino, de Michael, el iluminador, todo propusión. Vos fuiste derecho a encastrarte a lo que ya estaba, digamos. Ellas armaron la dramaturgia a través de una historia real, Pri, que fue la encargada de contar, de escribir todo eso que se cuenta cuando uno toma mate con la amiga, ella fue la encargada de escribirlo, escribirlo, escribirlo y se compuso esta obra. De ahí, ellas me llamaron y empezamos a ensayar y ellas empezaron a necesitar cosas como actrices, su cuerpo empezó a necesitar cosas también, y vemos cómo lo resolvemos y cómo le damos a su cuerpo, a su actuación, desde mi punto de vista, desde la mirada externa, para que ellas se sientan cómodas, sacarlas de su comodidad para poder explotar su lado actoral, porque son todos códigos actorales que tenían ellas muy distintos, cómo los ensamblamos. Lo mismo que cuando vino Mike, él trajo una propuesta de iluminación, la adaptamos a la sala, lo mismo vamos a hacer cuando vayamos a otra sala, la vamos a adaptar, buscamos los elementos para que se pueda lograr este espacio lúdico que quisimos, ya que somos carentes de escenografía, que se pensó así la obra, que sea carente de escenografía. O sea, la parte positiva es eso, que pueden estar en cualquier lado. En cualquier lado, totalmente, y bueno, cuando yo en ese proceso me tuve que ir al Chaco, y de paso aproveché y presenté la carpeta allá, así que nos vamos a ir ahora en enero al Chaco a presentarla. Romy se encargó también de tener el ojo externo, y ya que fue la última en agregarse al equipo, trajo nuevas ideas para potenciar la obra, y todos se tomaron. Casi ninguna propuesta de todo el equipo quedó afuera, todo se puso en la obra, se vio la manera de que funcionara, y que todos quedáramos contentos. Creo que siempre está bueno eso en todo equipo de trabajo, ya sea en teatro o en la vida, antes de decir que no, cambiar el no por un bueno, lo probamos, y ver qué onda, como que está bueno. Sí, sí, que no se quede como, uy, qué hubiese sido, no, bueno, probá, si no, no gusta por lo menos tener la certeza que no encajaba. Incluso ahora, la obra ya cumplió una etapa, y estamos viendo como formas de modificarla, de transformarla, en base a devoluciones y cosas que nos parecen a nosotros también, sin duda va a tener modificaciones, y se va a ir mutando hasta llegar a, creo que nunca va a dejar de mutar, eso pasa, eso tiene de lindo el teatro, que las obras nunca dejan de crecer, incluso los personajes siempre se van como, transformando como una persona, como siempre tienen algo nuevo para dar. Claro, creo, una de las tareas de las actrices y de todo el equipo fue que después de cada función, recopilar opiniones del público, porque cada uno llevó a su propio público, a su tío, a su abuelo, a su primo, a su hermano, a su novio o a su amigo, y bueno, preguntarle qué tal estuvo, qué parte te gustó, qué parte no te gustó, y en base a esa recopilación de datos, ver y repensar esos momentos, a ver qué no vimos, si estuvieron buenos, y hacer un balance de si gustaron o no gustaron, y cómo lo podemos modificar. Esa era una de las tareas primordiales de las actrices. Bien, y me cuentan el argumento propiamente de qué se trata así, con sus palabras. Contalo, Pri. Bueno, resulta que Cupido, Zeus le quitó los poderes a Cupido, porque dice que en la modernidad el amor ya está obsoleto, como que nadie se toma en serio el amor, nadie sabe exactamente qué es el amor, o como que todos lo agarran y hacen desastres. Entonces Zeus dice, bueno, estoy invirtiendo en vano en vos, entonces te voy a quitar los poderes y listo. Y Cupido entra en un pozo depresivo y no aparece en toda la obra porque está ahí depresivo. Entonces aparece la madre, Zeus le encarga una misión, le da una última oportunidad, que es que si logramos que la juventud de hoy, del siglo XXI, encuentre el amor y revive el amor y crea en él, le devuelve los poderes. Bueno, entonces Afroita va a embarcar esta misión a la Tierra, sale de la mitología, y le pide ayuda a Atenea, que es su amiga, que Atenea tiene su carácter, como la diosa de la sabiduría, que no le gusta andar con un boludez, como muy seria. Supuestamente seria, pero también tiene sus bestellos ahí de locura. Tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Afroita es como que va al palo, así, un delirio. Y, bueno, encuentran a una mortal, hacen un concurso para encontrar un corazón roto, y en base a eso quieren reparar el corazón y hacer que crean el amor. Y, bueno, la cosa que no voy a contar es cuál es el final del amor verdadero, ¿no? Eso no tienen que ir a ver. Pero tienen que encontrar el amor verdadero. Claro, en esta, ¿cómo se podría decir? Odisea, en toda la obra aparecen varios personajes aparte. Cabe recalcar que son tres actrices y son cuatro personas, seis, siete personajes. Tenemos a Atenea, a Orfeo, a Afrodita, a Medusa, a Sofía, a Dionisio y a Zeus. Son siete personajes. Así que son bastantes, y son tres actrices. Cuatro, sí, tres actrices. La mortal, que se llama Sofía, tiene que ir a hacer una serie de desafíos que cada uno le va a ir haciendo como que le caigan fichas al respecto de lo que es el amor verdadero en realidad. Entonces tiene que ir superando, es como una carrera de desafíos. Bien, o sea, es como, es que interactiva. Se me rompen la cuarta pared. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que demasiado. Imagínate que en una parte es como un show televisivo donde el público participa. Todo el tiempo el público está participando. También por ahí le damos esa distancia para que reflexione lo que está pasando en el espacio escénico y por ahí de un momento a otro agarramos y nos metemos con el público y lo hacemos partícipe. O sea, lo ponemos en una especie de lugar incómodo, en el buen sentido, para que no solo sea así de alejito que estoy viendo algo, sino ser parte de lo que estoy viendo. Bien. Bueno, la obra ofrece todo. Imagínate que de repente tenés a Froita y Atenea bailando una de Gloria Trevi. Bien, bien empoderadas. Bien empoderadas. Empoderadísimas. Bueno, estimades, primero muchas gracias por haber venido, por haber estado y quiero que antes de que se despidan, que me cuenten por supuesto cuándo van a estar, en dónde, horario, etc. Habíamos pensado, todavía no tuvimos la reunión para reorganizar, ¿no? Pero habíamos pensado los sábados de diciembre en la Sala Sebastiana que es General La Madrid 55. Yo calculo que estaría... En Barrio General Paz. En Barrio General Paz yo creo que estaría en función a las 21 horas. Todavía el precio de la entrada no lo tenemos, sí. En estas funciones que hubo teníamos 250 generales y 200 estudiantes y jubilados pero ahora vamos a modificar el precio para que sea un poco más accesible con todos estos cambios económicos que está sufriendo el país porque viste que cuando la cosa se ajusta, lo primero que se empieza a sacar son las artes, el teatro, las salidas culturales. Entonces para que el público pueda seguir yendo al teatro vamos a hacer una pequeña modificación en el precio. Vamos, creo que vamos a lanzar dos por uno o algún sorteo en nuestras redes que en Instagram somos arroba, el número uno, ayuda para Cupido y en el FEI también. Estimados, estimades, estimada y estimado, para poner todos los tiempos verbales y demás muchas gracias por haber estado, todos los éxitos. Gracias a vos por brindarnos este espacio que muy cálido nos recibiste con mate, acá estamos tomando, están muy ricos los mates aparte, tremendo. Bueno, y te esperamos a vos también. Claro, ahí estaré, ahí estaré en diciembre seguramente. Bueno, muchísimas gracias.